¿Qué es el día de la salud de las mujeres? Es fundamental, resulta indudable. Esa importancia se manifiesta en puntos de contacto que tiene no solamente la salud de las mujeres con el género, sino con los derechos humanos. El acceso a la salud de las mujeres también requiere de la lucha contra la violencia institucional, o sea, la violencia que se sufre en los centros de salud, en los hospitales y también en el acceso a la justicia. Dentro de estas violencias, la violencia obstétrica y contra la libertad sexual y reproductiva son un espacio de particular vulneración. La violencia obstétrica implica un tipo de violencia hacia el cuerpo de las mujeres y hacia su subjetividad, que implica la patologización del proceso de nacimiento, es decir, entender este proceso y el embarazo y el parto como algo no natural, como una enfermedad, implica una serie de intervenciones invasivas e innecesarias sobre los cuerpos de las mujeres y implica también lo que tiene que ver con el trato deshumanizado. Es por eso que reclamamos como un principio que atraviesa, que ha de atravesar la intervención profesional, el respeto por la autonomía sexual de las mujeres. Es absolutamente urgente que nuestra provincia adopte un protocolo de aborto no punible que allane cualquier obstáculo en el acceso a un derecho cuya violación es la principal causa de muerte materna. Las muertes por aborto clandestino son de alguna manera y en muchas ocasiones también un femicidio. Para que cada muerte materna importe, lo que se trata de poner es foco y énfasis en las distintas políticas y acciones concretas que estén en las agendas de los gobiernos, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Una de las cuestiones importantes en el ámbito de la universidad, que permanecen aún pendientes y por lo tanto significan una deuda, es la transformación de los planes de estudio para la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en todas las carreras, pero particularmente en ciencias médicas, en derecho y en trabajo social, que son aquellas que pueden garantizar u obstaculizar el acceso de las mujeres a la salud y la justicia. La salud fue pensada durante muchísimo tiempo como un asunto neutral, como un asunto como si el cuerpo masculino fuera el modelo de cuerpo de la humanidad. Las formas de enfermar de los seres humanos tienen diferencias en razón de los sexos, las anatomías son diferentes, la sensibilidad frente a las presiones psicológicas son diferentes, los patrones culturales aceptados para tolerar la enfermedad, para vivir en salud, son diferentes. Entonces nosotras consideramos como mujeres activas en lucha por nuestros derechos en América Latina y como feministas, que vale la pena recordar, después de siglos de neutralidad sexual en lo referido a la ciudadanía, que los derechos son sexuados. Nos parece que tenemos que trabajar como institución educativa, desde el ingreso en esta temática, generando conciencia, dando información, estando presente frente a los distintos reclamos sociales que aparecen, porque todavía, como salud pública, el tema de la salud de las mujeres tiene deudas pendientes en el país y en Mendoza, como no tener un protocolo que tenga que ver con el aborto no punible, que puedan acceder todas las mujeres de todos los sectores sociales, tener acceso al derecho a la salud, a la información, a la asistencia y tener una vida digna y plena, que es lo que merecemos todos los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!